Pues ya andamos aquí en la entrada del rancho de Vicente Fernández, el rancho de los Tres Potrillos Venimos aquí a visitar el rancho, déjenme les cuento un poquito de la historia de este rancho que es la casa de Vicente Fernández Este fue fundado en los años 80 y ahorita pues como ven esta es la entrada, está muy bonita Adentro tiene una arena que la utilizan para realizar las charreadas, realizar lo que son espectáculos Solo que esta ya la construyeron después ya por el año del 2000 más o menos Y tiene esta una capacidad para 10 mil personas más o menos La verdad es un lugar que vale la pena conocer si ustedes vienen a Guadalajara Y algo que les quería comentar es que el ingreso al rancho de Vicente Fernández es gratuito Para que no los vayan a sorprender Porque luego hay personas que los engañan y quieren vender el acceso al rancho cuando es totalmente gratis Les comento brevemente como llegar Pero no sin antes ya saben invitarlos a que se suscriban al canal Para que no se pierdan los próximos videos El rancho de Vicente Fernández se encuentra ubicado sobre la carretera a Chapala Este rancho está muy cerca del aeropuerto para que se ubiquen Y si están ustedes en el centro de Guadalajara Yo les recomiendo que vayan a la antigua central camionera Porque de ahí salen los camiones que van rumbo a Chapala Lo que tienen que hacer es que cuando suban al camión Comentarle al chofer que los baje en el rancho de Vicente Fernández Los tres potrillos y ellos hacen la parada Hay veces que el rancho está abierto Y otras que está cerrado Es ahora si por suerte Pero si llegan a poder acceder aquí al rancho Es algo que vale mucho la pena Además junto acá hay un restaurante También del rancho de Vicente Fernández Y la tienda Charra que está justo al costado Ahorita los vamos a llevar a que lo conozcan Así que quédense hasta el final del video Ahorita los vamos a llevar a que lo conozcan ¡Gracias! 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 Gracias. Este rancho se llama Los Tres Potrillos en honor a sus hijos, Vicente, Gerardo y Alejandro. Vicente Fernández construyó el rancho de sus sueños, con más de 500 hectáreas. Un rancho impresionante al ser la casa de más de 400 caballos, así como todos los cuidados que reciben por lo que Vicente Fernández no solo es reconocido por su voz, sino también por su criadero para venta de caballos. En la tienda podrás encontrar una gran variedad de artículos. Tenemos desde ropa, calzado, sombreros, hebillas, bolsas y accesorios vaqueros. Hay tanta variedad, al igual que es bastante grande la tienda, por lo que fue nombrada la tienda vaquera más grande de México. También acá podrás encontrar el nuevo tequila de Vicente Fernández, Los Tres Potrillos. Los Tres Potrillos Pues está muy impresionante la tienda de Don Vicente Fernández. Está, como les comentaba hace rato, pegada justo al rancho. Cuando tengan la oportunidad de venir aquí a Guadalajara, es un recorrido que vale mucho la pena conocer el rancho, la tienda, su restaurante. Y pues aquí encuentran, ya saben, todos los artículos referentes a los amantes de la charrería. Y pues si son fan del grande, de la música ranchera, Don Vicente Fernández. Esperamos les haya gustado mucho el video. Recuerden nuevamente compartir, suscribirse aquí al canal para que no se pierdan todos los videos que vamos mostrando seguido aquí de viajes por México. Así que cuídense y déjenos comentarios si ustedes ya visitaron el rancho de Vicente Fernández. Aquí en la cajita de comentarios, cuídense y nos vemos hasta la próxima.